Tras un proceso de debate de más de dos años, el 30 de marzo del 2022 presentamos en público la sección sindical de trabajadoras de hogar del Sindicato Lab, la primera en Euskal Herria. Porque sostenemos una parte importante de los cuidados en Euskal Herria. Desde entonces hemos estado organizándonos y luchando por conseguir nuestro primer convenio. Porque tenemos mucho que aportar en este proceso. En septiembre de este año, definimos en asamblea los pasos a dar durante este curso. Así acordamos nuestra participación y representación en la huelga feminista general del 30 de noviembre. Puesto que hemos decidido que seguiremos luchando para no ser invisibles. Y que así como cuidamos, también tenemos derecho a ser cuidadas. La sección sindical de trabajadoras de hogar del Sindicato Lab, la segunda en Euskal Herria, y que así como cuidamos la huelga feminista general. ¡Fuera, huelga feminista! ¡Fuera! 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 Gracias.